¡Bravo! Hace poco fui a Silicon Valley, donde me empapé de lo que está pasando en el mundo. Una revolución que es un tsunami, la inteligencia artificial. Eso va a cambiar el mundo de una manera tremenda, creando oportunidades, pero también creando desafíos enormes. No hay una actividad de política pública en la que no nos podamos beneficiar. Educación. Pensemos en la agricultura, que ya está utilizando drones para mejorar la calidad de los cultivos. La plataforma Edu, para gestionar de manera eficiente los recursos. Y el MISIP presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA. En Microsoft estamos muy orgullosos de lo que esto implica para la innovación en el país. Con respecto a la ciberseguridad, les digo, no nos van a poder volver a hackear tan fácilmente. 882 millones de intentos de ataques cibernéticos quedaron registrados en el año 2023. A eso nos enfrentamos. La protección de nuestro ciberespacio ha sido nuestra prioridad. En esta administración se ha hecho una inversión como nunca antes en Costa Rica para que estas amenazas de todos los días no lo afecten a usted. Yo puse datos de mi cuenta y ahí empezó el terror de esta estafa. Más de 36 millones de dólares se han invertido en la adquisición de la más alta tecnología, formación de especialistas en ciberseguridad para una protección 24-7. También hemos establecido alianzas estratégicas que nos permiten la actualización constante y la adquisición de tecnología de punta. Todos estos esfuerzos nos han hecho mejorar notablemente nuestra posición en el Índice Global de Ciberseguridad y hoy somos un referente, un ejemplo a seguir en toda nuestra región. Queremos felicitar al MISIP por el liderazgo que ha asumido en el lanzamiento de esta hoja de ruta que establecerá las oportunidades y desafíos que tiene Costa Rica para impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el país. Uno, luego de dedicarse a tratar de entender estos cambios tecnológicos como la inteligencia artificial, se pregunta si siquiera el cielo es el límite. Estamos haciendo lo correcto, no corriendo donde está la bola, sino a donde va a estar la bola, como los jugadores buenos que somos. Buenas noches a todos, feliz descanso, les mando un abrazo y que Dios nos bendiga a todos. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.